Esa es la pareja ideal. Esa es la pareja ideal. Me estás engañando. Esa es la pareja ideal. Es la pareja ideal. Dice la patrona, no ideal. Parecen palomas. Palomas voladoras. ¿Y del mismo color andan ustedes muchas? El cuate y la chile. Esa es la pareja ideal. Bueno, buenos partidos de aquí. Vamos a llevar uno para mañana. Recoges esa parte de aquí, por favor. Esa parte. Llenate la mugre. Entonces, venimos entrando acá a la casa de Vilma. Buenas, con permiso. Con permiso. Buenas. Con permiso. En la sombrita tienen a Doña Adela. Doña Adela. Adentro. Buenas tardes Doña Adela, ¿cómo está? Bien, gracias a usted. Bien, mira aquí visitándolo. Gracias, le agradezco tanto que venga a visitar. ¿Cómo se ha sentido aquí? Pues me siento un poco más mejor porque un poco miedo, un poco, no miedo. A la media de la tarde, a la media de la tarde, a la media de la tarde, a la media de la tarde. Ya a la media de la tarde, a la media de la tarde, a la media de la tarde, me doy miedo. Ya otro día, me levanto todo, a la media de la tarde. Tal vez por el sol le afecta, digo yo. ¿Ah? ¿Será que por el sol? A ver, es que sí, porque el sol es muy fuerte. Pues aquí estoy en asombro. Aquí estoy en asombro. ¿Quién es por mi patrón? Sombro. El mío pegó el sol de allá. Sí pues, pero aquí hay un almendrito y le hace sombra. Sí, aquí le hace sombra. Con permiso, Doña Adela, vamos a pasar. Vaya, pasen, pasen. Vaya, gracias. No tengan vallas, no tengan pen. Bueno, entonces este. Sí va. Sí está... Está fresco. Sí, bueno, sombra. Y todavía tienen sus cosas afuera, ¿verdad? Sí, falta que se lo compongan. Ajá. Buenos días. Ya íbamos de viaje al río a lavar al río, porque como no conseguimos cerro para que nos hiciera el viaje al río, voy a ir a lavar. ¡Oh! O sea que no se han traído la pila de allá. No, todavía no. Tenemos tiempo. ¿Y todos los costales van a ir a lavar de ropa o solo el bañito? Tengo bastante, pero solo eso no quiero lavar por el mundo. ¿Se dice mejor? ¿Y a don Ovidio no le han dicho del...? Bien, de ese día le llamaron. Tenía... Para echar la pila. Porque cuesta la echar. Sí, cuesta. Sí, como pesa la pila. Por eso es de que... Es de que... No le llamaron a la vela y tampoco no tenía tiempo. No es que de una vela nos atraer la pila. Ella no le hace el viaje a la pila. Ella no le hace el viaje. Se apaga. Se apaga. Don Ovidio. No es especial para eso. Ajá. No. No. O sea, en el camión. No. No es posible como supuestamente la gente está ahí. No. Todavía no. Toda noche medio. Mucho calor. doña rosa y como se están quedando esa cama afuera la dejan que ya llovía y si no que hubiera hecho se hubiera mojado todo y esa cama si llueve se va a mojar y es que esa lámina está toda bueno por ahí también está la bilma que alcanza para cubrir lo que iban a cubrir o no doña rosa pero para poner arriba lo que necesitamos es viga pero para no comprar mejor costaneras vamos a ver cómo estará llenando los Cabrito. Pues eso dice, pues eso también queda bien, hacer muros pero así de cemento, pero más alto, porque así como está, pongámosle pues que aquí que se llena. ¿Y aquí rellenaron o le bajaron? Sí, el bordo que estaba ahí, ahí se rasgó todo, para ponerlo a nivel, a nivelarlo todo. No, ahí ya había quedado. Ah, ya había quedado. Se están acomodando. Ahí tapan con el nylon. Ajá, ahí para acá, tapamos con el nylon por la brisa. Por la brisa y porque cuando usted... Y esa pila que está ahí no sirve, verdad, doña Rosa? Ajá, un pedazo, pero bien agarra. Ah, bueno. Todavía. Un poquito de agua. Pues eso es lo que se... Pongamos para que quede bien, bien esto, pongamos esos cuartos así de cemento, así con esos tubos. Para llenarlos de cemento y... Y para no estar cambiando, cada poco haciendo gasto de poner... Vigas. Vigas. Es mejor costaneras. Esa es dura. Esa sí se hace. Ajá, eso es lo que se necesita para poner ahí costaneras para estar más seguros. Y horcones de cemento. Pero se gasta, doña Rosa. No hay billete ahorita, ahorita no. No podemos... Para hacerlo se puede hacer. Que uno ya tuviera... Pero manden, lo que manda es el billete. Lo que manda es el dinero. Que yo hubiera visto, pues, compra uno los tubos, va, y cemento y todo lo que se usa para hacer ya los muros de cemento. Esa es lo que... O sea que por el momento aquí no están muy cómodos que se digan. No, todavía no. Y pensando estamos, porque como esa lámina está fijada, pues esa quiere cambiar. Y aquí van a poner alguna estampita de nylon. Sí, ahí para acá. Pero pongámosle ahorita que no está lloviendo porque hay llover. Y si hay camas o... Se mueve. Se mueve. La brisa así tiene que tapar bien a los lados, eh. Sí. Y gracias a Dios que... Bueno, por una parte gracias a Dios, ¿verdad? Porque no ha llovido. Ayer se puso que ya llovía aquí. Se puso algo en mi lado. Ajá. Otra de sus cosas. Sí. Y por eso mismo me imagino que no le han quitado el nylon a las camas. No, porque pongámosle que si llueve y esas láminas... Cubre el agua, pues resbala el agua del nylon. Ajá. El nylon resbala el agua porque... Como no hay piso para andar comprando láminas tan caro que está la lámina ahora. Ay, doña Rosa. ¿Y ahora qué? ¿Qué van a hacer? Necesita billetes para cambiar. Ahí son dos líos de láminas que llevo ahí arriba. Sí. Pero primero de algún día va a estar... Sí. Y entonces al río ahorita iba a lavar su ropa. Ajá, a lavar. Vamos, íbamos a ir. Ya nos íbamos a ir. Qué rato nos íbamos a ir. Pero nos entretuvimos que... Se empezó a hacer hoyos ahí. Y el que íbamos a ver cómo quedaba ese pedazo de nylon así. Para cubrir un poco así. Y no abrieron el nylon porque ese trae doble. Ajá, trae doble. Pero solo la mitad fue que partimos y el resto ahí está. Para poner así alrededor. Pero si lo que para el temporal de agua lo que se usa es las láminas de aquí. Sí. Y todo cerrado hacia abajo también. Sí. Ajá. Pero como el billete es el que habla, si no hay 10, no podemos... Cuesta. Láminas hay, dijo. Aunque no debería. En el contrato no hay piso. Pero para... ... ... ... Desea las cosas. Sí. Pero como... ... ... ... ... ... ... Si queda bien, me dice, pero así, de alto el flot, y para arriba la lámina, dice, le digo, rellenando con tierra, para que queden alto, pero como se gasta mucho, lo digo yo, ya hace falta el dinero, no hay pie, no hay dinero. Un relleno de arena blanca, para que no entre el agua. Sí, para que así cuando el agua venga, pues, va a salar, salga, porque aquí siempre. Siempre nada en las cosas, porque hace tres años atrás, cuando Romario, él andaba con las patojas, con lucha y malpía, de por ahí le enviaron a él unos centavos, y él mismo personalmente le compró dos quintales de maíz, y empezó a llover, pero estaba encima de la mesa esa que Colón había regalado también, pero yo pensé que no iba a llegar el agua, ni una vez hasta arriba. Ya cuando bajamos de abajo, dijeron, toda la gente, dijeron que allá abajo ya se están nadando las cosas, y nosotros allá arriba donde mi suegra está, venimos a ver, cuando venimos a ver, todo y todos los vivres, una caja de vivres que nos habían traído, romario, y todo. Todo mi jabón que me había traído también, que me habían hecho una compra, bastante, todo estaba deshecho ahí, porque por el agua, y el maíz que estaba encima de la mesa, nadando. Yo cuando él se lo echó a Tuto, pesaba de tanta agua, no del maíz, no que de tanta agua, pero así se lo llevó, aquí se llena, aquí se llena, hasta aquí nos dio la vez pasada, cuando se ven en ese tiempo que se mojó el maíz. Allá hasta el río, ahorita, si ustedes van, ese río no lleva nada de agua, pero para el tiempo de invierno. Crece demasiado. Todo aquí, esto es camino del río, como se mira como bastillo puro, entonces todo, pongamos que este terreno se queda bien, pero así en alto. Pero hay que ponerle costales así alrededor, porque allá anda nosotros, nosotros estamos a la par del río, tal vez ustedes se dieron cuenta ayer que nos dejaron las cosas. Lo que hizo es que puso costales así alrededor, y entonces le hace como el tope y ya no entra. Y si entra ya es poquito. No entra mucho. No, no, pero a ver qué va a hacer doña Rosa. A ver cómo se termina de instalar aquí. ¿Y doña Adela dónde está durmiendo ahorita? Allí. Allí está su cama, Adela. ¿Y aquí afuera quién duele? Ahí él es el que duerme afuera. Yo no puedo por el nene y las niñas. Por ahí le pega todo el sereno. A él sí le pega el sereno. Por eso no cabe, como él dice, no podemos meter la otra cama, si no, no hay espacio ni para que salgan para afuera. Bueno doña Rosa, entonces, pero ¿y allá ya no van a circular entonces? Bien, todavía, pero tenemos que buscar vigas para poder, palos pues, rollizos. ¿Y dónde están jalando? Para poder, un eco nos dio la luz, pero ahí está que cable no tenía, ¿no? Entonces él nos hizo prestado un cable que él tenía, entonces. Sí, pues hay una bombilla, tienen posas, no muy oscuras, aquí no hay posas. Sí, no hay. No, no hay posas. Bueno, entonces. Porque aquí para poner, es que aquí hay, como se llama, hay pilata, pero como ellos, los hermanos de él que vivieron aquí, sé que no pagaron la luz y por eso solo a pagar lo que ellos consumieron. Entonces, no se gasta también. Bueno, amigo, entonces, nos vamos a retirar y entonces, pues, piense que no tienen.